Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CineStar por Canal de México. Soy Fernando Bastamachea, aquí con el responsable en la premiera de la película Lluvia de Hamburguesa 2, La Venganza de las Obras. Vamos a estar aquí cumpliendo los restantes de la compra roja. Vamos también a ver si nos dejan dar un tour breve por la Isla Bocado, el set de Isla Bocado que tienen ahí montado. Y pues por aquí nos vamos a acompañar a todos los demás, a usarlo en función de prensa y también a ver la película. Así que pues quédense todos en su butaca, que la función está a punto de comenzar. Están aquí pues mandándoles todos los detalles acerca de la compra roja de la película Lluvia de Hamburguesa 2. Así que quédense con nosotros, esto es CineStar por Canal M y en vivo es el aprendizaje de Lluvia de Hamburguesa 2.